Y mira, una mujer falleció luego de ser atropellada por un vehículo que se dio a la huida dejándola tirada sobre la carretera que conduce a la localidad 20 Amigos en Lerdo. Juliana Acuña, de 52 años, como fue identificada, caminaba sobre la carretera cuando fue arrollada y más tarde fue ubicada por otras personas que pasaban por ahí. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que fue necesaria la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo. Finalmente, el cadáver fue llevado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. Agentes de investigación criminal cumplimentaron una orden de aprehensión a Martín N., sacerdote de la diócesis de Torreón, acusado de delito de violación. A decirle familiares de la víctima, un hombre de 24 años, los hechos ocurrieron cuando el detenido era párroco de la iglesia de Ejido de la Paz, en Viesca. Señalan que el afectado trabajaba en la casa parroquial y el presunto responsable lo drogó para cometer el ultraje el pasado mes de octubre. El sacerdote permanece recluido en el Cerezo de Torreón y en el Centro de Justicia Penal. Llevaron a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la que el agente del Ministerio Público a cargo de la integración de la carpeta de investigación va a solicitar la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual. Gracias por ver el video. Ya fue restablecido el servicio en su totalidad. Vecinos de la comunidad Villa Juárez de Lerdo buscaron la forma de apoyar en el incendio que comenzó en un terreno que almacenaba llantas, por lo que usaron agua de una alberca para apagar el fuego. Además, rellenaron las pipas en una secundaria cercana. Elementos del cuerpo de bomberos de Lerdo acudieron al lugar y pidieron el apoyo a las estaciones de Gómez Palacio y Torreón, ya que las llamas se propagaron rápidamente y amenazaba con afectar viviendas muy cercanas. ¿Dónde están cargando el agua? Aquí la vamos a cargar en la secundaria. Sí, ahorita les digo dónde.